Baruchatá, Adonai, Elohein, Omele, Ja'olam, Abba, Kadosh, háblanos por meto bendito Ruajacodesh, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yashua Hamashiach, te damos toda rabá, homen, ve homen. Shefe Bakashah, su servidor, quien le habla, Roe, Dr. Javier Palacio Celorio, pastor de la Kejila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Los audios ya se encuentran en varios idiomas. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Decía yo hace un momento, bendito es el Shengadol, hace un momento que este Shabbat yo estuve orando y ayuné durante la semana para que el Eterno sane a muchos hermanos y a muchas hermanas que están viniendo a los pies de Yashua Hamashiach. Tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Pero ellos tienen un problema que puede ser resuelto. Y déjame ayudarte, amado Aj, que estás en problemas de drogadicción, en problemas de alcoholismo que también lo voy a profundizar. Porque tú has llorado conmigo por teléfono o bien por Skype o bien he ministrado aquí, junto tenemos la oficina pastoral, he ministrado muchos que me dicen yo quiero guardar la bendita Torah de Yashua Hamashiach Rohe, pero estoy atrapado en esto. Tengo problemas con la cocaína, tengo problemas con la heroína. Hermanos que van viniendo no solamente de varias partes de la república, sino de otros países. O que bien que se contacten, decía yo, por teléfono o por Skype. Entonces voy a tocar el tema de la droga adicción. Si tú ves son dos palabras, droga adicción. Nos hemos acostumbrado a decir siempre drogadicción, pero ciertamente, ciertamente el término es droga adicción. Ahora, una persona quiere conocer de Yashua Hamashiach, quiere conocer su bendita Torah. Ya le resplandeció la luz de Yashua Hamashiach por medio de su bendito Ruach HaKodesh, pero no sabe cómo hacer para salir de la dependencia de una droga. Ahora, no me estoy refiriendo solamente a la cocaína, a la heroína, al LSD, que es la diatilamina del ácido lisérgico, que ya está en desuso en cierta forma, sino al cristal, a, por ejemplo, medicamentos para la depresión, medicamentos que son utilizados para los nervios, entre comillas, pero que son fuertes, muy fuertes, y que se han acostumbrado los pacientes a tomarlos, porque si no, no pueden dormir o no pueden tener una vida cómoda. Hace 15 días, ministré sobre depresión, y ya los audios, tú los encuentras en la página de internet, la depresión 1 y lo que es el tema de la depresión 2, por así decirse, la parte 2 más bien. Bien, ahora, quiero comenzar por esto, porque ciertamente hay mucha angustia entre varios que quieren ser libres y no saben cómo. Hoy, que sea el eterno, Petit Urbaco, dice Yeshua Mashiach, quien nos hable de cómo vas a ser libre de esa dependencia. El tabaco, el cigarro, el puro, todo eso, la pipa, el tabaco como tal, todo eso también se considera una adicción, es una droga, adicción, y el alcohol ni se diga. Voy a empezar por explicar la diferencia sobre farmacodependencia. Un paciente que toma un medicamento para la presión arterial alta o para la diabetes, ¿podríamos catalogarlo como drogadicción? No, claro que no. Se dice que es un paciente fármaco dependiente, es decir, depende del fármaco para que su presión arterial esté normal. Depende del fármaco para que su diabetes, sus niveles de glucosa, de azúcar de glucosa, estén en lo normal. Pero ese paciente no es un drogadicto. Entonces, en muchas universidades se dice, bueno, vamos a ver sobre farmacodependencia o drogadicción como si fueran términos iguales, pero no son términos iguales. Entonces, una droga, aunque sí viene siendo también un medicamento, por así decirlo, pero no le va a causar daño al organismo como lo causa la cocaína, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, o como lo puede causar la heroína o la marihuana. No. Entonces, esos pacientes los consideramos fármaco dependientes, pero no drogadictos. Ahora, de dos décadas para acá, es decir, de 20 años para acá, ha aumentado de manera muy intensa, muy importante, muy intensa, y especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes en el mundo, este problema de la drogadicción. Entonces, hay un comportamiento a nivel mundial, y después voy a entrar a lo espiritual, hay un comportamiento a nivel mundial donde buscan las drogas y dependen de ellas. Entonces, son dos cosas. Primero, se busca la droga, y después se vuelve dependiente la persona a esa droga. Y voy a ir por pasos, así como le hice con el tema de la depresión, Amado Sajín, que estás acá, tú que estás a través de Internet, Amado Aja, Amada Jot. Voy a ir por pasos, voy a ir desglosando el tema con mucha calma. Voy a dar la primera parte hoy, la segunda parte mañana, a las cuatro de la tarde, hora central de México. Y lo más importante es que vamos a orar, voy a orar para que haya liberación de esa dependencia de drogas, y te voy a dar algunos consejos prácticos, y pases de esa dependencia a la sanidad. Ahora, ya sin depender de la droga que actualmente usas. Entonces, decía yo que el comportamiento de los adolescentes y de adultos jóvenes, un adulto joven se considera entre los 25 a 35 años, ya de los 35 en adelante ya se considera un adulto ya premaduro, y un maduro ya de los 45 en adelante. Entonces, están buscando las drogas y se vuelven dependientes de ellas. Ahora, hay drogas naturales y hay drogas sintéticas. Y el problema de la droga sintética es que está creciendo mucho más que la droga, el uso de la droga natural. Por ejemplo, la droga natural, digamos, la marihuana. No voy a utilizar ahorita muchos términos médicos, lo voy a hacer después en otros temas. Y el problema es que las drogas sintéticas han crecido enormemente. Ahora, el problema de los laboratorios, de las personas que se dedican a esto, no estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de una droga letal, una droga que causa daño. Pongan mucha atención, es esto, que se maquilan las tabletas, pero como no son laboratorios donde tengan gente capacitada, como en un laboratorio donde se maneja o se producen medicamentos para una enfermedad, a veces lleva ciertos cristalitos que se atoran en el riñón, en los glomérulos del riñón. Y eso puede llevar hasta una insuficiencia renal por taponamiento, es un decir. Entonces, cuando alguien toma una cápsula, por ejemplo, de ampicilina para una infección o de un analgésico, generalmente, digo generalmente, son porque hay productos corrientes, pero generalmente están maquilados por laboratorios muy serios. No voy a mencionar aquí ningún nombre de laboratorio, pero laboratorios serios y reconocidos mundialmente. Bueno, pero en los medicamentos también vemos que hay laboratorios que son corrientes y que están causando esos problemas. Medicamentos que aquí en México llamamos patito, es decir, que son corrientes, muy corrientes, y que pueden llevar cristales de ciertas sustancias o de la misma ampicilina que es corriente y se pueden atorar en los glomérulos renales. ¿Qué no será en la maquilación de drogas donde en un baldío, en un terreno, se están maquilando las tabletas para que los jóvenes se droguen? ¿Qué no será eso? Empezando por ahí, hay una mala maquinación. No estoy aprobando la drogadicción. Lógico, voy a hablar en contra de ello, pero ¿cómo puede salir de ello, amado? Aj, amada Jot. Pero sí de que en esos laboratorios no hay ningún control de calidad. Esa es la palabra, control de calidad. Esas son las palabras, control de calidad. Y como no hay un control de calidad, entonces va a tener muchos problemas esa persona que es adicta a cierta droga. Ahora, para los que les guste anotar, voy a ir mencionando algunas frases, aunque el tema está siendo grabado. Miren, el drogadicto solamente por un momento va a tener una sensación de felicidad. Por un momento va a tener una sensación de felicidad. Pero yo lo defino así. Solo es una delgada capa, fíjense muy bien lo que voy a ministrar porque es muy fuerte, bajo la cual se encuentra la angustia y la obsesión de la muerte se va despertando. Voy a volver a repetir la frase. Entonces, los pacientes que tienen este problema, o las personas que tienen este problema de drogadicción, solo es por un momento. Una sensación de felicidad. Porque hemos ministrado acá, en esta Kihila, en el Shalom, exactamente eso. La diferencia entre felicidad es una cuestión emocional, instantánea, pero pasa. El gozo no, porque es un fruto del Ruaj HaKodis. Eso dice la bendita Tanaj. Es una diferencia muy enorme entre la felicidad y el gozo. Ahora, el paciente se siente eufórico, se siente feliz, entre comillas. Pero, espiritualmente hablando, yo veo como una capa en lo espiritual, una capa muy delgada, en la cual la angustia del paciente va en aumento. Y la obsesión por la muerte. La obsesión por la muerte. Por eso, no solamente aquí en México, sino, es que se cree que en México la adoración de la muerte, y a Shohamashia le reprenda, que no es más que el adversario, es nueva. No, 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 no. Las culturas aztecas, toltecas, zapotecas, teotihuacanas, todos ellos adoraban a la muerte. Y en todos los países se adora a la muerte. Y a Shohamashia le reprenda, porque no es más que el adversario. Pero, lo que yo he encontrado en los pacientes, es que la mayoría, el 100%, amados, el 100%, faltaría tal vez una décima, pero el 100% tienen angustia. Y a medida que pasa el tiempo de que se van drogando, y se van drogando más, y se van drogando más, la obsesión de la muerte se va despertando. La obsesión de morir, o de matar. Ahora, tú dirás, amado A, que estás acá, o tú que estás allá, amado, a través de internet, ¿qué tiene que ver un tema de drogadicción en un Shabbat? Bueno, el problema es este. Me van contactando hermanos de varios países, y la gloria es para el eterno, lo sabemos, me van diciendo, Roe, yo quiero aprender hebreo. Perfecto. O Roe, yo quiero que usted me enseñe más de la bendita Torah. Quiero que suba más audios de Parashot. Perfecto. Claro que eso está muy bien. Pero el problema que yo me estoy, con el que me estoy enfrentando, por así decirlo, cada día, es que hay muchas personas en el mundo que están aprendiendo hebreo. Y está bien, que están aprendiendo la bendita Torah. Pero que están atrapados en una droga. Entonces, de nada serviría, bueno, es un decir, pues, pero vamos, de poco sirve seguir aprendiendo hebreo y hablarte de mucha, de mucha Torah, etcétera, que lo voy a seguir haciendo, pero no tocar estos temas. Entonces, haciendo oración y ayuno, orando en las madrugadas, y el eterno conoce mi corazón, ciertamente así, el eterno, promesó bendito el Baja Codis, me ha encargado, así, así lo digo, y lo digo con humildad, que hable yo de estos temas. Porque de nada sirve levantar las manos y decir, Yahshu HaMashi, eres mi Adon, mi Señor, mi Adon, mi Rey, yo te adoro, guardo la Torah, guardo el Shabbat, guardo las fiestas, danzo, tomo el pan, el vino, etcétera, pero estar atrapado con una medicina antidepresiva y eso es drogadicción. Para eso, vuelvo a repetir por segunda vez, repite, perdone, escucha los audios de depresión 1 y 2. El paciente, por ejemplo, que está tomando un antidepresivo o que se está drogando con cocaína o que se está drogando con marihuana o que se inyecta heroína, todos los pacientes que yo trato o que yo veo, todos, tienen angustia tremenda, una angustia tremenda y eso es patológico, es una enfermedad, uno, y tienen depresión, dos, tienen ese despertar por la muerte, por lo esotérico, por lo desconocido y ahorita voy a platicar más cosas profundas. Entonces, viendo el peligro que hay en que una persona se acabe suicidando, recordando, vuelvo a repetirlo, de la depresión y que tiene una angustia persistente que la droga no lo va a calmar sino lo va a aumentar y va a aumentar también la dosis de la droga porque ya es insuficiente los gramos de cocaína, etcétera, etcétera, o los cigarros de marihuana que fuma, va a aumentar más la angustia y se vuelve un círculo vicioso, no se va a resolver nada. Ahora, los alucinógenos, por ejemplo, en este caso los hongos, no voy a hablar mucho de los hongos, eso tiene un ritual, eso tiene un ritual. Miren, la cuestión de los hongos, de comer un hongo macho y un hongo hembra, ¿quién ha oído de eso? Todo tiene un ritual y entonces la gente se pacta con el diablo y a Shohamashia le reprenda. Aquí en México, cerca, hay un lugar en Oaxaca, hay un estado que se llama Oaxaca y ahí existió hace tiempo una bruja, etcétera, X, ni siquiera vale la pena nombrar su nombre, valga la redundancia y ella hacía esos pactos, la gente llegaba, yo atendí personalmente varios pacientes y llegaban locos, alucinando, por esos hongos que son venenosos y muchos murieron, no en mis manos, muchos murieron en el trayecto que los traían de esa zona para acá, en la sierra de Oaxaca. Entonces, los alucinógenos lo que van haciendo se ha dicho, por ejemplo, cuando esta bruja o ella murió y está en el infierno o la mayoría de gente que promociona los alucinógenos dicen, mira, si tú comes estos hongos o tomas estas tabletas etc., 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 o te inyectas esto, porque con la heroína se tienen alucinaciones, vas a expandir tu mente. ¿A qué te suena eso? A Nueva Era. ¿Vas a tener una expansión de tu mente? ¿Vas a tener más sabiduría? No, así no se obtiene la sabiduría. La sabiduría se obtiene a través del bendito Raacodis y del temor de la bendita Torah. Pero, ¿tú por qué entiendes estos términos? Porque estás acostumbrado, pero la gente no. La gente no. Ahora, entonces le dicen, bueno, toma estas tabletas, vas a tener alucinaciones, no te preocupes, no pasa nada, no es nada malo, así les dicen en un principio, no es nada malo, y tú vas a expandir tu mente. También hay otra frase que utilizan mucho los que recomiendan los alucinógenos. Dicen esto, tú toma esta tableta o come esto y tendrás unos poderes personales inesperados. Fíjate muy bien, toma esta tableta le dicen ellos o fuma esto o inyectate esto o come estos hongos y vas a tener poderes personales inesperados. ¿Quién se va a despertar ahí más que un demonio que está escondido, camufleado, que ha escondido ahí o varios demonios y a Shogamashia los reprenda? Pero ellos al sentir, al tener las alucinaciones y al tener más fuerza física piensan que son ellos, pero no, no, es una trampa satánica el que le está dando los conocimientos en ese momento de varias cosas o la fuerza física lógico que no es algo bueno son demonios que de por sí tiene albergada a la persona y o que entran a través de la droga de la droga todo lo que afecte al organismo en lo físico lógico generalmente afecta el alma tú tienes los temas del alma y el cuerpo para que vayas profundizando vale la pena amados aquí en un recordatorio que repase los temas del alma y el cuerpo porque hay profundidad grande ahí para gloria del eterno lo digo entonces el hecho de que te digan a ti o que te dijeron amado vas a expandir la mente tu mente va a ser expandida vas a tener más sabiduría más conocimiento vas a retener las cosas no, es todo lo contrario o van a despertarse poderes personales inesperados no, no vas a ser tú o no fuiste tú fue un demonio los atamos todos en el nombre bendito de Yahshua ahora hay inclusive fármacos para aliviar la aflicción de una persona estoy hablando de los antidepresivos o para aumentar el bienestar ya hablé sobre ellos sobre la sobre la depresión por eso es importante recordar el tema de la depresión uno y dos también puedes escuchar el audio de salud integral salud integral está en la página de internet gozoipaz.mx entonces estos fármacos que se usan para aliviar la aflicción o que se usan para aumentar el bienestar también pueden llegar a crear dependencia porque cuando a una persona se le da un antidepresivo cuesta trabajo y cuesta mucho trabajo que la persona quite el antidepresivo porque ya se acostumbró a ello porque su organismo se acostumbró a ello entonces el organismo ya no va a producir ciertas sustancias que de por si producía por ejemplo la serotonina va a ser recapturada pero el organismo al ver que hay más serotonina esto es algo difícil de entender a veces la serotonina es recapturada por algunos medicamentos y eso es lo que da la sensación de bienestar estoy hablando de farmacos ahorita no estoy hablando de marihuana de cocaína ahorita voy a entrar a ello y lo que hace entonces es que el organismo dice bueno ya hay serotonina ya no voy a producir más serotonina cuando se quita el medicamento la serotonina queda en cero porque el organismo se acostumbró a que estuviera circulando todo el tiempo por el medicamento no sé si me estoy dando a entender entonces el organismo ya no va a producir serotonina y la persona puede caer en una depresión muy grave ya lo vimos hasta la muerte por suicidio ahora hay dos drogas que se adquieren fácilmente en la tienda de la esquina el alcohol y el tabaco y aunque hay leyes que dicen que no se venda tabaco o alcohol o sea los cigarros a los menores de edad eso sabemos que no es cierto sabemos que al comerciante o la mayoría digo a la mayoría de los comerciantes les importa muy poco pero el alcohol se vende en cualquier tienda de la esquina y el tabaco igual entonces ellos se venden libremente y son también drogas tan letales como la cocaína entonces se 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 vuelve un problema de que se se tiene controlada la cocaína pero no se tiene controlado el alcohol ahora en las estadísticas médicas muere más gente por alcohol que por cocaína en las estadísticas médicas hay más accidentes automovilísticos y por lo tanto más muertes por el alcohol que por la cocaína de que se trata entonces te das cuenta ciertamente se ha cegado Satanás ya es lo que me decía ha cegado prácticamente a la mayoría de la humanidad más no a los verdaderos mesiánicos aleluya pero el alcohol se encuentra en cualquier botellas de brandy de ron inclusive adulterados pero vamos dejemos eso de todas maneras se están vendiendo ahora los adolescentes para los que les guste anotar dicen tomar drogas por estar hartos de la hipocresía de sus padres esta estadística es muy importante porque como diario veo pacientes te quiero comentar esto y puede ser que tú amado y no vamos a peranar a nadie a través de internet los que están aquí ya fueron libres de ellos los que llegaron libres perdón atados por la marihuana o inclusive por la cocaína o por el tabaco o por el alcohol ya son libres se les ministró liberación demoníaca se rompieron maldiciones se oró se ungió pidiendo un milagro a Yashua Mashiach y el eterno nos respondió por su inmensa rajen por su inmensa compasión pero si tú recuerdas para los que están acá que fueron drogadictos o para ti amado que fuiste o que tienes algún problema y no se trata de apenar a nadie dicen esto cuando yo les pregunto ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo llegaste a las drogas? ¿o por qué más bien llegaste a las drogas? por estar harto de la hipocresía de mis padres ahora de la década de los 60's a los 70's para acá y tú puedes escuchar en la página de internet ese se grabó ese tema por Paltalk por Stream perdón los mensajes subliminales en la música y ahí hablo que la mayoría de los grupos rockeros todos son satanistas y drogadictos y ahorita voy a voy a mencionar algunas cosas de cómo pactan a la gente entonces de la década de los 60's a los 70's empezó la famosa entre comillas liberación femenina que está liderada por Satanás y eso jamás se le reprenda porque antes las mujeres aunque había pecado se vestían recatadamente se vestían con falda etcétera etcétera no de los 60's 70's para acá con pantalón pegado etcétera la mujer a trabajar a mandar a los hijos a la guardería y recordando hijos de guardería de la década de los 80's ahora son drogadictos por la falta del cariño y el amor la atención personal de la madre ahora son drogadictos ¿de qué sirvió que el papá o la mamá se levantaran temprano y llevaran rápido al niño cerca de la casa de ustedes hay una guardería yo cada vez que paso por ahí me da tristeza porque veo como los papás llevan a los hijos como un bulto y se lo dejan hasta el policía para que lo introduzca a la guardería huérfanos de guardería eso no marca la Torah la Torah marca las obligaciones del varón las obligaciones de la mujer entonces la hipocresía de los padres el niño va creciendo se va a dar cuenta que los padres son hipócritas que lo único que les interesó es su ego personal realizar su propia profesión y demás y la educación de ellos como niños o la atención de ellos como niños les importó muy poco y ahora son esclavos de Satanás y eso no se les reprende a través de la droga o la liberación femenina ¿cuál? nada más que llevar a la gente más a las drogas la hipocresía de los padres la división entre los padres el adulterio la fornicación el no estar casados como el eterno lo demanda etcétera pues que va si la gente no conoce la Torah ahora eso es en cuanto ¿por qué llegan a la droga? ahora las experiencias de éxtasis pasando a otra cosa las experiencias de éxtasis ellos los drogadictos platicando con ellos para que sean libres me dicen bueno es que doctor yo tengo una siento que estoy unido a Dios pero ¿a qué Dios? ellos cuando tienen el éxtasis por X o Z droga ellos dicen que tienen una unión con Dios entonces yo yo como médico hago mi diagnóstico y pongo este paciente tiene un dice tener una unión mística cuando oímos el tema místico o mística quiere decir religioso religioso muy religioso más allá de lo de lo de lo que es una religión inclusive y ellos dicen que tienen una unión con Dios una unión mística y que tienen un conocimiento transpersonal fíjate muy bien los términos pero no son más que estados alterados de la conciencia ahora ellos dicen esto a ver no sé si estoy siendo explícito doctor yo tengo un éxtasis con la droga por eso la busco tengo una unión con Dios recuerda que a Satán y a Shogamash que le reprenda se disfraza como ángel de luz eso está en Corintios en la carta a los Corintios entonces dicen bueno tengo una unión mística tengo una unión con Dios y tengo un conocimiento bueno ellos no lo dicen así pero yo lo digo como médico transpersonal pero no son más que estados alterados de la conciencia ellos piensan que están conscientes pero no están conscientes ellos piensan que tienen una unión mística con Dios con el ojín pero no no es con el ojín es con el adversario este estado alterado de la conciencia es lo que los lleva a cometer cantidad de torpezas y delitos y homicidios porque están totalmente poseídos ya ahora voy a entrar a lo que es el abuso de una droga el abuso de una droga como puedo yo definir o como podemos definir el abuso de una droga porque tú a lo mejor amado a que estás conectado a través de internet dices bueno no yo no inhalo cocaína yo no fumo marihuana yo no me inyecto heroína pero si hay alguien que esté siendo adicto a un antidepresivo etcétera 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 entonces si hay un problema de drogadicción y si tú quieres en el hombre bendito de yashu ha mashiach puede ser libre hoy hoy puede ser libre entonces que es el abuso de una droga es el uso excesivo persistente o esporádico a veces si a veces no un mes si un mes no de un medicamento fíjate muy bien lo que mencioné no mencioné droga de un medicamento sin relación o una coherencia con la práctica médica aceptable es una definición un poquito larga pero vamos vale la pena si quieres anotarla para que después los que me ayudan a ministrar vayan aprendiendo más cosas para cabo del eterno entonces el abuso de una droga es el uso excesivo persistente o esporádico de un medicamento que vamos no tiene ninguna relación o una coherencia algo lógico con la práctica médica aceptable entonces aquí entramos a lo que es la farmacodependencia anormal porque la farmacodependencia normal es que un paciente se tome su medicina para la presión arterial o para la diabetes se le controla su presión arterial se le controla su diabetes ahí no hay ningún problema pero si el médico anotó un medicamento te voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo todos amados aquí en alguna ocasión hubo un accidente automovilístico yo atiendo a un muchacho tenía múltiples fracturas lógico en varias partes del cuerpo varios huesos rotos y entonces a la hora de internarlo era tanto el dolor de este muchacho en lo físico que tuve que utilizar un analgésico muy fuerte porque este pobre muchacho pegaba gritos de dolor entonces tuve que utilizar un medicamento para el dolor una vez que el dolor fue cediendo yo fui bajando bajando la dosis bajando la dosis y fui poniendo otro analgésico de uso común pero este muchacho al salir del hospital al haber salido dado de alta se le enyesó etcétera al salir de alta él preguntaba que qué medicina le había yo puesto para el dolor porque él de por sí traía una angustia una depresión enmascarada entre comillas y él había sentido mucho alivio con ese medicamento yo le dije no no te lo voy a decir no te lo voy a decir tú estás bien así yo te voy a ayudar en esta forma medicamente etcétera etcétera tu mamá fue a la X farmacia llegaba tu mamá con esta receta este es el medicamento quiero ese medicamento ya no tenía dolor inclusive ya habían sanado sus fracturas o cuando menos la mayoría de las fracturas que tuvo pero el farmacéutico antietico decía bueno te vendo esta medicina y como era bajo control estoy hablando de hace 20 años bajo control médico con firma médica etcétera sello y todo registros de salubridad de cédula de profesiones cantidad de cosas requisitos decía bueno yo te la puedo vender no hay problema debajo del agua tú me das el dinero y obtienes las inyecciones este muchacho pongan atención cuando empezaba a sentir esa angustia que era demoníaca él agarraba él mismo una jeringa cargaba la inyección que había conseguido con este tipo de poca ética y así tras el pantalón se ponía la inyección en el muslo sin siquiera la menor mínimo cuidado de de limpieza de asepsia nosotros cuando vamos a inyectar ponemos un algodón con alcohol se llama turunda y ya inyectamos no él a través del pantalón inclusive en alguna ocasión se pasó de dosis me lo llevan grave un compañero me decía yo no sabía lo que se inyectaba doctor pero ya me tuvo él me tuvo que decir a veces salíamos de viaje largo y de repente yo veía que cargaba la inyección y se la ponía a través del pantalón droga adicción por un medicamento para el dolor que es fuerte no voy a mencionar aquí nombres de nada entonces este muchacho cayó en el abuso de una droga ya no la necesitaba pero él sintió cierto descanso de su angustia y él no quiso no quiso aceptar los consejos que yo le di entonces decía yo que es el uso excesivo persistente en este caso el muchacho se inyectaba seguido o esporádico de un medicamento sin relación o coherencia con la práctica médica aceptable porque esto no era médicamente aceptable él ya se estaba drogando bueno así como este muchacho se están contactando por teléfono mucha gente que quiere ya la Torah y ya a Yashua a Mashiach pero no saben cómo quitarse la droga entonces el Eterno por eso me dijo así claramente él habla a sus hijos que yo compartiera este tema para que tú amado amada o si conoces a alguien a lo mejor conoces a alguien que quiere conocer de Yashua la Torah etcétera etcétera sea libre de esa atadura la farmacodependencia decía yo hace un momento es un estado psíquico es decir un estado mental para que se entienda y físico que resulta de la interacción entre un organismo vivo y una droga esa es la farmacodependencia entonces se necesita la droga y lógico un organismo vivo ahora esto va a crear un impulso de tomar la droga para experimentar sus efectos entre comillas psíquicos y pongan mucha atención lo que voy a decir y muchas veces para evadir la incomodidad de su ausencia a ver voy a volver a repetir la farmacodependencia no estoy hablando de un medicamento para la diabetes o para la presión no estoy hablando como el caso de este muchacho la farmacodependencia que aquí ya realmente era una drogadicción pero vamos era un fármaco era un medicamento no era cocaína no era marihuana era una inyección que se vende en las farmacias hasta la fecha entonces creó un impulso este muchacho o mucha gente de tomar droga esta droga este fármaco para experimentar esos efectos placenteros entre comillas y muchas veces para evadir la incomodidad de su ausencia ¿por qué? porque este paciente al dejarse de inyectar iba a tener un síndrome de abstinencia por ejemplo en el alcoholismo está descrito el famoso delirium tremens donde el paciente empieza a tener una serie de alucinaciones y ve rinocerontes gigantes y ve ratas gigantes ve etcétera animales gigantescos y han sucedido tragedias yo lo menciono en un disco no recuerdo en cual ahora pero en la ciudad de Puebla hace muchos años hubo un caso donde un paciente dejó de repente el alcohol sin ninguna ayuda profesional empezó con el delirium tremens tuvo alucinaciones tenía una pistola debajo de la almohada entra su hija de aproximadamente si no mal recuerdo 15, 16 años y este hombre la ve como si fuera una rata gigante por trampa de satanás y el hombre agarra la pistola y la mata entonces estos casos son trágicos se ven yo los veo muy seguido así el delirium tremens voy a decir algo y y nunca menciono los nombres actualmente hay un hermano ya acá que ya entró al pacto ya usó talir etcétera él tuvo delirium tremens él sufrió mucho se le auxilió etcétera yo lo vi en algunas ocasiones como médico otras veces consultó por yo estar en Shabbat a otro médico etcétera después me volvió a ver a mí la cuestión está que él ya fue libre de todo ese ataque satánico ahora está aquí disfrutando del bendito Shabbat vale la pena predicar todo esto vale la pena perdón ministrar compartir todo esto ¿me? así que tú dirás bueno yo nunca he tenido problema al alcoholismo él sí lo tuvo y grave y tenía alucinaciones terribles entonces ahora cuando alguien está tomando un antidepresivo y lo deja entonces va a tener ciertos síntomas como náusea vómito perdón por lo que estoy mencionando pero vamos vale la pena aclarar esto sudoración mucho de las manos nerviosismo etcétera entonces requieren otra vez el uso del antidepresivo por lo que yo decía no hay serotonina va a caer en un estado depresivo de tristeza no común o no normal que realmente es una depresión ahora ¿por qué se da la habituación a una droga? sea cocaína marihuana o algún medicamento ¿por qué se da la habituación? ahora la habituación es decir de ser constantemente tomando medicamentos antidepresivos o bien inhalando cocaína además se da porque la droga le va a proporcionar a la persona un alivio a su tensión emocional y a su a su incomodidad emocional y por eso acude al uso de la droga hace un par de semanas llegó a la casa un joven que quería dejar la cocaína llega mucha gente me dice yo sé que usted predica la palabra de Dios así me dijo pues él no sabe nada de Torah etcétera y yo quiero ser libre de este vicio yo ya no puedo más estoy sufriendo empezó a llorar etcétera bueno ¿cómo no ayudar a toda esa gente? está atada hay que ayudarlos pero vamos a aprender cómo entonces si le está provocando un alivio la droga de la tensión y de su de su incomodidad emocional entonces hay que hacer desde luego voy a entrar después a todo ello liberación y demás sin embargo el eterno quiere sanar a la persona por un milagro lo va a hacer por un milagro y si quiere que empleemos algo de medicina lo vamos a emplear ahora yo dije lo que es o perdón definí lo que es la habituación a la droga ahora ¿qué es la tolerancia a una droga? ¿qué es la tolerancia a una droga? miren significa cuando decimos ya se hizo tolerable a la droga ¿qué significa eso? significa un efecto cada vez menor de la droga aunque sea la misma dosis la que se está poniendo el paciente o que está inhalando entonces el efecto es cada vez menor de la droga y va a requerir de mayores dosis para lograr los efectos que le causó la mínima dosis no sé si me di a entender vamos a empezar que vamos a poner que empezó con un un cigarro de marihuana ese paciente se va a volver tolerable a ese cigarro de la marihuana por día al cabo del tiempo ya no le va a ser suficiente va a empezar con angustia te das cuenta la trampa de Satanás y a Shonamashi le reprenda y va a necesitar otro cigarro de marihuana y muchos dicen bueno no voy a fumar el otro cigarro de marihuana solamente uno y medio pero al cabo de unas semanas o días va a requerir del cigarro completo ya son dos cigarros al día posteriormente va a decir no ya no aguanto la atención tres cigarros y así se va igual con la cocaína igual con la heroína pero con la cocaína vamos a hacer una inhalación una inhalación en una fosa nasal nada más en la fosa nasal derecha o dicen no ya no me hace esto necesito otra inhalación en la otra fosa nasal al cabo de un par de semanas el paciente ya va a tener dos inhalaciones en cada fosa nasal entonces ya son cuatro y así se va a ir eso quiere decir tolerancia a la droga se va volviendo tolerante a la droga entonces ya no le hace efecto necesita una droga una dosis perdón mayor para que le haga efecto como la dosis en el principio ¿si me entendieron amados? ahora entonces hablé sobre la habituación hablé sobre la tolerancia a la droga ahora voy a hablar sobre la dependencia física a la droga que es una dependencia física porque mira si no tratamos este tema hoy si no lo hubiéramos tratado hoy ¿dónde van a ir todos los preciosos nuevos que quieren conocer de la Torah y que necesitan ser libres de todo esto? ¿dónde van a ir? ¿con qué médico van a ir? ¿van a ir con un médico antiético? ¿adúltero? ¿abortista? ¿van a ir con un médico que no tiene escrúpulos y le va a prescribir la droga que quiera por unos pesos por dinero? por eso él no está permitiendo esto la dependencia física entonces esta dependencia física se refiere a un estado fisiológico anormal fíjense muy bien lo que estoy diciendo un estado fisiológico anormal que aparece cuando se administra repetidamente una droga para impedir que aparezca el síndrome de abstinencia lo voy a repetir lo voy a explicar entonces ¿qué es la dependencia física? es muy diferente es muy diferente a la tolerancia la tolerancia ya lo expliqué el paciente se 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 vuelve tolerable a cierta dosis y necesita más y necesita más y necesita más o menos si se entendió eso aleluya ahora ¿qué es la dependencia física? que el paciente si lo quita se siente muy mal aquí no estaba hoy hablando de tolerancia ya el paciente se volvió tolerable lógico antes aquí estoy hablando que necesita la droga porque ya depende físicamente de ella pueden apagar estos ventiladores por favor entonces a ver vamos por partes la dependencia física a que se está refiriendo a un estado fisiológico o sea el organismo no el alma el cuerpo también siente ya se acostumbró a la droga ahora quítasela no así de golpe nunca se quita una droga hay que saber y yo les voy a explicar si no nos da tiempo hoy mañana entonces esta dependencia física se da porque el paciente tiene o la persona se repite muchas veces una dosis de droga pero trata de quitarla y entonces aparece el síndrome de abstinencia en el alcoholismo decía yo el delirium tremens los pacientes tenían que llegar y poníamos una solución conocida como suero pero no es suero es solución que tiene alcohol y tú vas a decir pero como es posible Roe si médicamente llegó con un alcoholismo ¿para qué le pone usted alcohol? no es que el paciente se le va a retirar el alcohol o ya lo retiró entonces si no se pasa una dosis de alcohol pero no alcohol cualquiera es una solución especial que ya viene preparada con vitamina B se le pone al paciente por la vena y se le va poniendo cierto tipo de medicamentos para que el síndrome de abstinencia no sea tan fuerte porque el delirium tremens sufre mucho los enfermos hay convulsiones tan tremendas en un delirium que pueden fracturarles los huesos o sea cuando un paciente se le quita de golpe el alcohol si no recibe un milagro de Yahshua en ese momento lógico si es por milagro se sana de inmediato pero si se le quita el alcohol así nada más sin primero hacer una oración nosotros porque somos mesiánicos sabemos de esto bendito es Yahshua pero si una persona hay médicos que dicen no quítale el alcohol de repente no pasa nada no, si pasan problemas muy graves entonces viene un delirium tremens va a empezar con alucinaciones yo tenía que ponerles a los pacientes guata guata es lo que utilizamos es una venda muy suave que utilizamos para cuando vamos a enyesar un paciente fracturado en las muñecas en los tobillos etcétera y después ponerle mucho algodón y amarrarlos a la cama irlos tratando con esta solución hasta que pasa el delirium tremens todas las alucinaciones que no será el opio los opiázoos ahorita voy a hablar algo de eso los indígenas incas ellos en el Perú para subir a adorar a sus dioses etcétera para tener resistencia ellos masticaban las hojas de coca hasta la fecha lo hacen ahora ya todo está procesado pero ellos masticaban las hojas de coca hasta la fecha lo hacen y entonces obtienen mucha resistencia pero el cuerpo se lo cobra entonces para evitar ese síndrome de abstinencia nosotros tenemos que tener mucho cuidado eso es dependencia física también existe la dependencia que nosotros llamamos psicológica pero es una dependencia más bien emocional si lo queremos ver desde el punto de vista de la Torah que lo queremos ver desde el punto de vista de la Torah es una dependencia emocional él siente que si no se toma la copa de mediodía se muere ahora ¿cómo catalogar un alcohólico? hay pacientes que me dicen bueno yo le digo ¿usted toma? bueno sí tomo ¿cada qué tiempo? cada ocho días hasta acabar ebrio borracho sí es alcoholismo la mayoría del problema es que no lo reconocen el paciente no reconoce que es alcohólico entonces no va a poder ser sanado una persona que tiene una borrachera cada ocho días entonces es alcohólico una persona que toma más de dos o tres copas diarias es alcohólico nosotros podemos tomar una copa de vino muy fino refinado es decir muy suave con la comida pero hasta ahí nada más no se trata de más no se trata de más porque no entonces sería alcoholismo y lo triste es que me van escribiendo algunos nuevos hermanos que quieren conocer de la bendita Torah y me dicen Roe es que yo conozco que el rabino así tal cual el rabino tal o el hermano tal el aj tal dice que Shabbat es para disfrutar y se toma una botella de vino eso está mal eso es borrachera eso es vicio eso no debe de ser eso es una vergüenza porque está esa persona haciendo piedra de tropiezo para los que vienen nuevecitos ahora cuando una persona quiere retirar la droga tiene que acudir a alguien profesional pero tú no vas a acudir a mal si tienes un problema de drogas no vas a acudir a nadie ya eso te va a sanar yo humildemente te voy a dar consejos como médico que es lo que vas a hacer pero sobre todo en lo espiritual y también como médico porque no ahora el síndrome de abstinencia entonces se quita un antidepresivo o se quita un medicamento fuerte para el estrés o se quita la marihuana cocaína heroína etcétera etcétera va a venir un síndrome de abstinencia ahora el síndrome de abstinencia va desde las convulsiones como si fueran ataques para que se entienda desde las convulsiones irritabilidad el paciente está muy irritable de todo se enoja de todo grita etcétera va a tener insomnio no va a poder dormir estoy hablando del síndrome de abstinencia cuando ya quitó la droga va a tener espasmos los espasmos no son contracciones musculares pero también intestinales va a tener cólicos para que se entienda va a tener náuseas va a tener mareo va a tener mucho vómito el mareo se da por la falta de la droga por la ansiedad de hecho es un tema que voy a tocar aparte si el eterno me permite la ansiedad da mucho mareo hay pacientes que llegan al consultor y me dicen vengo muy mareado no será la presión no será el colesterol serán los triglicéridos será esto será el otro no, todo está normal es ansiedad nada más ¿a esa persona se le va a dar una droga mayor? no porque se va a volver dependiente de esa droga entonces lo que necesitamos hacer es utilizar otras cosas ahora el síndrome de abstinencia todo esto que yo ministré las convulsiones son lo más grave porque ver a una persona convulsionar es bastante triste pero la irritabilidad el hecho de insomnio los espasmos las náuseas etcétera todo eso todo eso va a desaparecer por un tiempo limitado no va a durar toda la vida eso grábatelo muy bien amado aj amada jod que tienes algún problema que dependes de una medicina para los nervios que es fuerte que tomas por ejemplo un antidepresivo etcétera no todo eso desaparece la trampa de satanás es que él te dice al oído no sin esta medicina no puedes vivir si quitas el antidepresivo vas a tener mareo vas a volver con los vómitos no yo te voy a decir cómo lo vas a hacer vamos a orar en primer lugar para que seas libre de todo eso ahora voy a entrar a algún plan práctico ahorita para que tú anotes no se trata de venir aquí como médico a recetarte no pero por amor lo voy a hacer miren si se da magnesio hay muchas vitaminas que traen magnesio muchos complementos que traen magnesio yo es lo que receto a estos pacientes entonces le voy a retirar el antidepresivo le voy a retirar la marihuana él ya no quiere marihuana se le va a retirar la cocaína se le va a retirar la heroína tremendo ahorita voy a hablar varias cosas que es lo que yo tengo que hacer hacer oración por él pero depende también de su fe que él se ha sanado y si ya eso quiere concederle un milagro pero si va a presentar y si no es así va a presentar un síndrome de abstinencia porque el cuerpo ya se acostumbró sea por un antidepresivo etcétera 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 el magnesio que hace el magnesio evita la tensión muscular y entonces dado no te voy a decir nombres y a veces se me satura un poquito el teléfono no quiero hacerla de médico digamos para que por eso nada más lo voy a decir aquí y ya tal vez en paltal y ya pero vamos no me vayan a estar hablando no lo digo por otra cosa amados porque si no se satura mucho el teléfono y entonces se vuelve un problema tú vas a conseguir un vitamínico que tenga magnesio magnesio y te vas a tomar una o dos tabletas diarias no acudas al médico porque si no el médico te va a decir mira yo te voy a dar te voy a quitar el antidepresivo te pongo este antidepresivo más suavecito no más suavecito no porque va a ser lo mismo va a ir disminuyendo de dosis pero vamos no va a ser lo correcto y el antidepresivo eso sí hay que irlo quitando poco a poco digo esto con todo amor a lo mejor tú no me has hablado amado pero me hacen muchas preguntas como doctor pero no es mi papel en la que gila hacerla de doctor sino de Roy y en mi casa o en el consultorio si me van a hablar para la Torah porque si no se satura el teléfono hay personas que me hablan oiga que me tomo para la menopausia que me tomo porque tengo una gastritis no ese no es mi papel mi papel es ministrarte Torah pero por amor a los que tienen un problema de droga sí estoy haciendo estas recomendaciones también tomar calcio el calcio no nada más sirve para los huesos para los dientes el calcio también es el cuarto factor de coagulación eso tú lo encuentras todo eso en los temas del alma y el cuerpo y el calcio también se utiliza mucho para la contracción muscular entonces si se da magnesio y una buena dosis de calcio va a servir va a servir de mucho va a servir de mucho ahora no toda la vitamina B es anticosher no toda la vitamina B es anticosher generalmente la vitamina pongan mucha atención lo que voy a decir generalmente la vitamina B que es en tabletas es kosher se puede tomar no así la vitamina B inyectada porque esa es anticosher la mayoría de la vitamina B inyectada es anticosher no es buena para un B en Israel un hijo de Israel entonces estás tomando un antidepresivo o eres adicto a la marihuana o ya la quieres dejar a la cocaína etcétera empieza a tomar magnesio es más puedes ir con tu médico sin que te vaya a recetar otra cosa y decirle receteme unas vitaminas con magnesio la letra es muy chiquita bueno si necesitamos ver de cerca pues una buena lupa que tenga una buena dosis de magnesio puede tener vitamina A vitamina C vitamina D calcio hierro lo que tú quieras pero de preferencia que ahí en esos ingredientes tenga magnesio magnesio el magnesio vuelvo a repetir yo lo empleo mucho para evitar la tensión muscular y entonces así puede uno más rápido retirar la droga ahora cuál es el porcentaje que yo he encontrado en la drogadicción bueno como número uno la marihuana ocupa el 35% de los casos el 35% de los casos como número dos las anfetaminas realmente vienen tabletas o cápsulas ocupa el 21% de los casos ahora esto sirve te va a servir a ti bueno tal vez a ti no mucho como médico pero vamos para que veas que la marihuana si ocupa un lugar importante si ocupa un lugar muy importante 35% de los casos las anfetaminas el 21% de los casos los barbitúricos aquí entra la medicina por ejemplo que yo le empleaba a este muchacho que te platiqué 15% y los opiáceos el 5% ahora la heroína y la cocaína lógico la cocaína se emplea mucho más pero pero todavía se emplea heroína sobre todo en los Estados Unidos y aquí en México también pero la heroína y la cocaína crean problemas mucho mucho muy graves de salud mucho mucho muy graves de salud recuerda Hasatán Yahshua Hamashia le reprenda es el que quiere gobernar la mente del hombre el adversario es el que quiere gobernar la mente del hombre Yahshua no Yahshua Hamashia nos dio libre albedrío Hasatán Yahshua Hamashia le reprenda él quiere gobernar la mente del hombre y lo hace a través de las drogas ahora es una mentira lógico viene del diablo es una mentira el sentirse mejor el paciente va a estar peor cada día si es adicto a algo sea marihuana cocaína heroína y demás entonces el paciente lo que va a tener o la persona va a tener una toxicomanía ya va a estar intoxicado todo el tiempo va a haber una habituación recuerdas cuando hablé sobre habituación y va a haber una alteración de su personalidad y esta alteración de la personalidad es porque ya hay demonios de hecho para que la persona haya tomado la droga tiene que haber siempre un problema espiritual porque una persona que tiene comunión con el Abacadosh recibe la bendición de Ruajacodes del Espíritu Santo para los nuevecitos de Ruajacodes no necesita nada de eso ahora hay un patrón por así decirlo que yo he encontrado entre la gente que busca las drogas número uno la gente generalmente es antisocial entonces se utiliza las drogas para sentirse bien es antisocial ahora nos llevaría mucho tiempo hablar de eso pero pudo haber habido algún algún trauma que haya tenido esta persona pero es antisocial dos tiene un deseo por sentirse en euforia es decir muy alegre muy contento y lo que realmente quiere esta persona es escapar de una depresión subyacente ¿por qué dije una depresión subyacente? porque está la depresión pero escondida no hay muchos datos de depresión pero uno lógico al ministrar a las personas aquí dije ministrar no consultar sino ministrar se da uno cuenta que tienen depresión también interviene como número tres la influencia de los amigos entre comillas de los amigos como número cuatro es el deseo de escapar del ambiente en que vivían recuerda los padres hipócritas o las personas que han sido criadas en la calle y demás pero mira todo esto tiene que ver con con la falta de amor porque hay personas que son de muy escasos recursos y hay personas que son archimillonarias y de todas maneras son drogadictas entonces el problema no es el dinero el problema es la falta de conocer a Yashua a Mashiach el problema es que no tienen amor en sus familias entonces ellos quieren escapar de ese ambiente en que viven ahora ¿cuáles son las complicaciones de la drogadicción a nivel general? bueno vemos mucho caso de hepatitis hay mucho caso de hepatitis entonces cuando un paciente llega conmigo con hepatitis sobre todo los jóvenes no pienso en una hepatitis A que es la hepatitis viral común o en una hepatitis B no pienso en una hepatitis C que es la que se transmite por sangre pero aquí generalmente el paciente no quiere ser reconocido o sea no quiere ser quiere la atención la atención médica la curación entre comillas al mismo tiempo acude pero no acude eso es un decir y generalmente visten con camisa de manga larga y a la hora de decirle a ver descúbrete no doctor pero ¿por qué? te voy a tomar la presión no doctor le digo ya sé por qué porque tienes marcas de jeringas eso no hay problema no te preocupes voy a ayudarte entonces ya se remangan la camisa y aparecen cantidad de pinchazos es el nombre correcto no estoy cierto irreverente porque son adictos por ejemplo a la heroína entonces van a presentar hepatitis y es una hepatitis muy grave porque acaba en una insuficiencia hepática y solamente a veces ya después con un trasplante de hígado muchos pacientes presentan sida sin haber tenido relaciones sexuales impuras pero es que se prestan las jeringas unos a otros ahora esto no fue nada más de la época de los 70's no esto sigue en boga ahora más todavía porque muchos piensan no, eso ya pasó ya no es no, no hay mucho problema hace mucho tiempo yo no voy a decir nombres hubo un brote en una universidad acá en México de hepatitis lógico que la hepatitis no era A ni B sino era C entonces es porque en los dormitorios porque era un internado en una universidad se drogaban jóvenes se drogaban las jovencitas se pasaban las jeringas unos a otros y hubo cantidad de problemas ahí con varios jóvenes enfermos realmente graves ahora ellos van a tener muchas infecciones diversas por el uso de jeringas no nada más el sida no por sí sino infecciones en la piel van a tener muchos por el uso de las jeringas generalmente por estafilococo es un microbio y muchos van a tener muerte por sobredosis ahora los casos que se conocen son los casos valga la redundancia de gente conocida valga la redundancia roqueros etc etc acaba de morir una cantante ahogada en la tina etc todo eso crea digamos bueno es realmente triste es lamentable pero pareciera que son casos salpicados así como si fuera uno entre no sé cuántos no no hay muchos casos nada más que el problema es que bueno la cuestión es que las personas no son conocidas y por lo tanto no van a salir en televisión ni en periódico y demás pero nosotros al menos yo que me dedico a esto vemos muchos casos así muchos casos por infecciones o por cuestiones graves de sobredosis entonces han vuelto muchos roqueros y demás por sobredosis se pasan de dosis por lo que yo decía van a ser tolerables ya no les hace una inyección se van a poner otra se van a poner otra o en el caso de la cocaína y demás etc ahora ¿por qué se ha dado todo esto de la drogadicción en aumento? número uno la facilidad para conseguir la droga cada día es más fácil para los jóvenes y para los adultos conseguir la droga si no fuera fácil conseguir la droga entonces no tendríamos tantos problemas número dos hay muchas oportunidades para que ellos se inicien en el uso de las drogas gente que vende papas fritas afuera de las universidades o de las escuelas primarias inclusive secundarias pero que va escondido cocaína por ejemplo y le dicen al jovencito ten las papas ¿no te gustaría esto? te vas a sentir muy bien lo que dije hace rato vas a tener más lucidez para los exámenes etc etc es una mentira eso la primer dosis es regalada la segunda ya la va a tener que comprar entonces ya ganaron un cliente la satán ya logró otra persona para él entonces va a haber muchas oportunidades para iniciar en las drogas como número siguiente ¿cuán predispuesto eso es también muy importante está el individuo para seguir empleándola? fíjense muy bien lo que dije ¿cuán indispuesto cuánto está dispuesto o predispuesto esta persona para seguir el uso de la droga? o sea para seguirla empleando porque muchos jóvenes llegan conmigo al consultor y me dicen doctor lo vengo a ver me siento mal fíjense usted ayer me ofrecieron un cigarro de marihuana yo fumé medio cigarro me sentí muy mal yo no quiero volver a eso yo por favor deme un consejo etc y ahí es entonces cuando empezamos la labor de ministrar la bendita Tanaj y de de decirle que sea parte de toda esa gente mala y perversa pero es muy importante fíjense muy bien es muy importante lo que estoy diciendo ¿cuánto está dispuesto o predispuesto esa persona a seguir empleando la droga? esta persona de la que te platico ahora por ejemplo este joven dice no yo no quiero otros tantos que la mayoría dicen yo si quiero el segundo cigarro y entonces se vuelven adictos ahora ¿por qué? depende depende de cómo fueron creados este muchacho porque en el caso del muchacho que acabo de explicar aunque los papás no son salvos tienen un ambiente familiar más o menos estable no hay gritos no hay pleitos el papá no es adultero no es un borracho la mamá es responsable de las labores del hogar tiene su buena recámara el joven o cuando menos un cuarto modesto pero con atención no le falta el sustento el papá le da para los zapatos etc si es un jovencito y ya después van creciendo etc generalmente están en un ambiente estable pero el que no lo está si va a seguir la droga si va a seguir la droga sobre todo si hay gritos y demás es una manera de escapar pero muy tonta perdóname la expresión es muy tonta eso ahora otro punto es que encuentren atractiva la droga si encuentran atractiva la droga entonces van a seguir con la droga porque otros no la encuentran atractiva dicen no me sentí mal como el caso del joven que te decía yo no quiero volver a eso doctor yo no quiero eso ayúdeme por favor o bien cuando vienen muchos jóvenes acá porque si llega mucho joven acá que no se queden es otra cosa muy triste porque no quieren un compromiso con nuestro gadón yashua a mashiah pero se les dicen no es que me dieron de probar esto y yo sentí muy feo doctor no quiero eso ahora en vista de problemas afectivos cuando la persona tiene un problema afectivo un rechazo etc etc es cuando la persona está más vulnerable a hacerse adicta a la droga entonces si está teniendo un problema es como aquel que tiene un problema y dice tomo para olvidar tomo alcohol para olvidar no el alcohol va a crearle más problemas que el olvido dice que vamos no va a olvidar de todas maneras no va a olvidar ahora generalmente los pacientes o las personas que se hacen adictas a la droga a eso quiero entrar en profundidad es una persona que si es así antisocial generalmente es una persona neurótica estoy haciendo de los que se hacen adictos a la droga es neurótico porque el papá o la mamá fueron neuróticos son personas que tienen antecedentes de psicosis la psicosis es una enfermedad mental es una despersonalización ya lo he explicado en otras ocasiones y la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos eso es menor el problema pero la psicosis sí ahora la persona se va a hacer adicta a la droga por el deseo de inducir y de que se vuelva constante o de perpetuar el estado más satisfactorio de su existencia personal él va a decir bueno yo soy una persona merezco vivir tranquilo merezco vivir en paz el cigarro de la marihuana o el cigarro o el puro o la pipa o el alcohol o la cocaína creo que me lo merezco para estar más tranquilo yo no soporto tanta tensión entonces mi existencia personal debe de estar en tranquilidad no eso no le va a dar tranquilidad eso va a aumentar el problema por la habituación por la tolerancia por la dependencia por las complicaciones de todo lo que ya he ido explicando y ellos quieren seguir tomando y quieren seguir fumando marihuana o quieren seguir siendo adictos a la cocaína a pesar de que conocen el riesgo de todo lo que les puede venir por alteraciones diversas en su salud generalmente una persona que está tomando constantemente oiga señor tiene usted que quitar el alcohol le va a causar a usted muchos problemas si doctor lo sé pero no yo no voy a dejar de tomar ahora ahí también operan las maldiciones eso voy a hablar mañana operan las maldiciones y eso hay que romperlo pero hay gente ya predispuesta es hereditaria o hereditario el alcoholismo no, no es que sea hereditario es que son demonios que pasan de generación en generación realmente si el padre fue alcohólico el hijo va a ser alcohólico el nieto igual y así se va y como no hay nadie que se arrepienta entonces van a seguir las maldiciones ahora el toxicómano o sea el que ya se dedica totalmente a estarse drogando todo el tiempo lo que va a hacer a menudo es tratar de hacer prosélitos a la droga aquí ya no estoy hablando de una persona que busca la ayuda individual no, no, no aquí estoy hablando de alguien que es toxicómano ya es una persona mala perversa llena de demonios entonces el toxicómano va a ser prosélitos va a decir bueno es bueno que tomen la droga es bueno que hagas esto es bueno la droga es bueno la droga les va a ofrecer cocaína les va a ofrecer marihuana gratis para ser prosélitos al venderles la droga este toxicómano va a obtener fondos para así para así él mismo satisfacer sus propias necesidades entonces con lo que él recolecta estoy hablando a menor escala a menor escala amados ajín lo que él recolecta de lo que él vende le va a servir para él tener para su propia droga pero recuerda la habituación la dependencia la tolerancia va a aumentar él mismo va a aumentar más prosélito porque ya no le alcanza estoy hablando de una persona y una persona puede reclutar empezando reclutando otra después otra después 10 20 100 mil personas que dependen de él para drogarse y como la dependencia o lo que yo decía la tolerancia le va aumentando a este toxicómano él va a hacer hasta lo imposible por obtener más prosélitos para ganar más dinero y tener para su propia droga ahora qué características en la personalidad tienen ellos la mayoría son hostiles son hostiles decía yo que son antisociales son agresivos son inmaduros y como son inmaduros ellos van a tratar de de aliviar su tensión interior que está provocada por demonios drogándose entonces voy a decir algo fuerte pero lo voy a decir al mismo tiempo que mucho yeudín mucho judío pasó a América latina voy a hablar ahorita de América porque esto en Holanda por ejemplo yo tenía un amigo hace 25 años él era holandés y me decía mira aquí como se venden los muéganos en las esquinas los muéganos son unas golosinas que se hacen acá en Tehuacán allá se vende la marihuana estoy hablando de hace 25 años que tremendo como estar ahora por allá así que ellos tratan de bueno pasaron varios yeudín pero también pasaron hijos de Ismael por eso dije que iba a decir algo fuerte ya todo el poder del mal hecho fue el nombre grande y de su amashia entonces la gente agresiva etc etc es esa lo desmarca la Torah recuerdas lo marca la Torah será impetuoso todo pondrá la mano sobre todo sobre él etc etc bueno ahora desgraciadamente también muchos yeudín han caído en la trampa no nada más los hijos de Ismael o sea o sea que todo esto tiene un trasfondo en la bendita Torah más arriba no nada más decir bueno este muchacho es de droga bueno así como son las 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 colonias proletarias por así decirlo en Egipto así son las colonias acá en México entonces pasaron yeudín y pasaron hijos de Ismael todo eso tiene un contexto amado más allá de lo que nos podemos imaginar entonces ellos van a tratar de aliviar su tensión interior pero no lo van a lograr ahora yo no estoy diciendo que tu amado aj amada jod que tienes un problema de antidepresivos seas hijo de Ismael yo no estoy diciendo eso sino aquel que te pudo haber inducido porque tu amas la bendita Torah eso es muy importante reconocer que tu amas la Torah que tu estás buscando la Torah inclusive habrá hijos de Ismael en la minoría pero van a creer de la bendita Torah porque a veces hay mezcla ya ahora todo júbilo toda paz no estoy diciendo shalom toda paz toda tranquilidad va a ser artificial en estas personas todo júbilo toda paz toda tranquilidad va a ser artificial la persona la persona que induce a otros a ser drogadictos no es una persona sana es una persona mala y perversa los impulsos reprimidos van a salir con la droga anota esto te va a servir amado los impulsos reprimidos salen con la droga que quisiera tener relaciones sexuales como un animal los va a tener porque lo que reprime en la conciencia no lo va a poder reprimir en la inconsciencia aún en la subconsciencia más bien antes que la inconsciencia ahora otro grupo son las personas neuróticas que tienen angustia y síntomas obsesivo compulsivo si tú encuentras el TOC lo que es el trastorno obsesivo compulsivo el audio en esta misma página internet entonces todas las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo generalmente no todos pero generalmente van a buscar la ayuda de algo que pueda calmar eso actualmente voy a decir algo muy importante porque esto se está extendiendo actualmente el uso de antidepresivos tricíclicos que ya pasó un poco y ahora los inhibidores de la recaptura de serotonina y de dopamina se están prescribiendo a nivel mundial para el trastorno obsesivo compulsivo pero no no van a aliviar eso porque el problema es espiritual va a calmar algo los síntomas el antidepresivo pero no van a llegar a nada ahora tú tú que estás acá a lo mejor fuiste adicto a algo o tuviste alguna recaída bueno este tema te va a servir este tema también lógico lo estoy dando por los amados ahí que están conectados a través de internet porque vuelvo a repetir como en un principio muchos me van a hablar me dicen oiga yo tomo un antidepresivo yo ya quiero dejarlo ¿qué hago? ¿cómo le hago? bueno ahora ya tienes algunos consejos pero no nada más ahí el tema se va a subir a la página de internet y de esa forma poder abarcar más personas que 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 estén en este problema que quieran conocer de la Torah es más allá recuerdas las parashot encuentras en las parashot que el eterno aborrece la mezcla y como Adán y Jaba y Eva comieron del árbol el bien y del mal entonces eso fue abominable ante los ojos de nuestro Jinn Yahweh de ahí vienen las mezclas bueno por eso hay gente buena y gente mala gente que busca el mal lo que habíamos explicado Yester Jatov Yester Jara o sea la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal y hay personas que tienen inclinación para hacer el bien pero que son inducidas por toxicómanos entonces la situación es romper con eso ahora voy a dejar hasta aquí el tema y voy a pasar a algo que es muy importante que es la oración por la liberación de nuestros amados que están tomando algún medicamento o que son adictos a algo y que ya quieren conocer de la bendita Torah que quieren ser libres en el nombre bendito de Yahshua de Yahshua HaMashiach así que lo que dije sobre las mezclas eso es importante porque tú puedes explicarte bueno de dónde sale tanta maldad bendito es el Shengadol de nuestro Elohim Yahweh de dónde de dónde sale tanta maldad para para drogarse para inducir a otros a la droga etcétera etcétera por las mezclas entonces tú tal vez fuiste adicto a lo mejor al cigarro y decías bueno pues si no te causó tanto daño porque lo quitaste a tiempo pero quiero que sepan que el cigarro lo que es el tabaco o el cigarro crea enfisema pulmonar y el enfisema pulmonar la persona siente que se ahoga eso eso es muy triste ver pacientes con enfisema pulmonar en una radiografía de tórax las costillas tienen cierta distancia una con otra en una radiografía con un enfisema pulmonar las las costillas están totalmente abiertas porque el pulmón ya no se da abasto necesita jalar más aire la persona entonces todo el tiempo están así no es asma es enfisema pulmonar provocado por el tabaco dime si esa droga no le causó daño a la persona ahora yo he visto muchos casos desgraciadamente de muerte por enfisema pulmonar por el cigarro y tú lo cortaste a tiempo eras fumador y lo cortaste a tiempo bendito es Yashua Mashiach o eras alcohólico y antes de llegar a una cirrosis hepática a una insuficiencia hepática cortaste con el alcohol o tú eres adicto por ejemplo a la a la cocaína o fuiste adicto a la cocaína y dejaste la cocaína hay pacientes que llegan al consultor y me dicen doctor ya consulté aquí allá allá y sigo con una rinitis no puedo respirar bien me dicen que es sinusitis pero a la hora de revisar con el rinoscopio no se da uno cuenta que es cocaína no lo que tú tienes es esto tú no lo querías reconocer no busques limpiar los senos paranasales con algún mucolítico con algún antibiótico no el problema que tú tienes es que eres adicto a la cocaína es tan frecuente ya este problema que llegan los pacientes y me dicen doctor me duele la cabeza tengo esto yo diagnostico una tifoidea por ejemplo estoy prescribiendo ya lo he dicho en otras ocasiones estoy prescribiendo el antibiótico y me dicen doctor ese medicamento no se cruza con la cocaína no no se cruza con la cocaína ellos ya me están diciendo que ya de antemano son cocainómanos o sea son dependientes de la cocaína y que ellos quieren saber si el antibiótico no se va a cruzar y entonces es cuando yo empiezo con la labor como mesiánico para decirle no tú eres adicto a esto no está bien te puede llevar a esto etc hay gente que de plano dice no no se meta con mi vida a usted no le importa etc etc usted atienda y se acabó no vuelven esos pacientes pero vamos la cuestión está en que depende de nosotros también hablar y hablar rápido hay gente que si pide la ayuda y entonces es cuando debemos de de actuar rápido a lo mejor para ti este tema es trivial y dices bueno pues yo no sé de qué habló y roe yo prefiero que me hable de la bendita tan algún tema si vamos a ampliar más pero hay muchas mira hay millones de almas atrapados en esto y si tú y si si no tenemos compasión por esas almas quién les va a ayudar tú crees que un médico abortista de la esquina les va a ayudar a decirle no mira quita la droga eso es malo te va a llevar a la muerte etc no no le va a decir eso es más le va a prescribir ahí la droga para que la consiga en la farmacia sobre todo medicamentos fuertes o drogas de otro tipo perdón como la cocaína entonces o tú a lo mejor fuiste adicto a algo bueno vamos a dar gracias por ello pero el mandato aparte de dar gracias es que se rompa con esa atadura satánica en el nombre bendito de Yahshua Mashiach hoy entonces ahí todos sentaditos si tú quieres cierra tus ojos aleluya voy a orar tú amado a que estás ahí que has recaído en la droga y que tú quieres salir de eso que tú amas a Yahshua Mashiach y que tú quieres seguir la bendita Torah quieres seguir la Kedusha quieres seguir guardar el Shabbat yo ato todos los hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua Mashiach en este momento Rompas todas las maldiciones que estén arriba de ti hasta la cuarta generación de todo tipo adicción a drogas a medicamentos fuertes alcohol a tabaco de cualquier tipo a cocaína a marihuana a heroína son atados todos esos Sheyín en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Abba a Kadosh creyendo en tu palabra y tomando la autoridad que tú me has dado dice tu palabra que tú delegaste a todos los Shaleahim que todo lo que ateamos en la tierra es atado en los Shamaín y todo lo que desatemos en la tierra es desatado en los Shamaín yo ato todo poder satánico que esté gobernando a mis hermanos a mis hermanas a los nuevos hermanos a las nuevas hermanas que quieren conocer de tu bendita Torah de tu nombre Kadosh yo ato todo poder de las tinieblas y lo echo fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y por lo tanto he exatado todo poder satánico en los aires y echado fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo desato todo tipo de bendiciones aquí en la helárez en la tierra y por lo tanto he exatado todo poder de bendición desde los Shamaín en el nombre grande de Yahshua Mashiach Abba a Kadosh tú eres muy bueno tú eres el todopoderoso tú eres el Melec Sadiga el rey de justicia tú eres el rey de Israel tú eres el rey del universo no hay nada imposible para ti bendito Yahweh Sebaot en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo declaro libertad se van muy lejos todos los Shadim que estuvieron controlando a mis nuevos ajín a mis nuevos ajayot con la droga de cualquier tipo forma, clase o género fuera se van muy lejos y no vuelven en el nombre bendito de Yahshua Mashiach es una orden Abba a Kadosh yo lanzo la palabra profética que todo lo que digamos es hecho en el nombre bendito de Yahshua Mashiach declaro libertad sobre todo tipo de droga de adicción de cualquier tipo forma, clase o género sobre mis nuevos ajín y ajayot a nivel mundial de los que están conectados ahora Abba a Kadosh yo sé que tú haces tu obra y lanzo la palabra profética que son libres por tu palabra en el nombre bendito de Yahshua Mashiach la Sotnes haz un milagro para tu Kabot exalta tu nombre hoy Abba Yahweh en pleno Shabbat exalta tu nombre hoy en pleno Shabbat y yo declaro bendición de todo tipo sobre estas bellas ovejas que son tuyos tuyas y yo declaro bendición de todo tipo sobre el rebaño Abba que tú has puesto aquí y has puesto a través de internet con los bellos ajín y ajayot que se conectan cada Shabbat Abba a Kadosh solamente yo te doy toda rabá muchas gracias porque declaro a Suikafule Munaj que ha sido hecho por fe y lanzo la palabra profética en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén Be'omen Aleluya Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 le galera al eterno Aïm vamos a ponernos de pie Aleluya bendito es Yahshua Mashiach bendito es el Abba a Kadosh vas a seguir todos estos consejos amado A ya está hecho ya está hecho por fe y mañana vamos a seguir con la segunda parte sobre sobre todo esto voy a decir otras cosas más profundas todavía y vamos a la victoria mira es lógico que el enemigo está enojado lo reprendemos en el nombre de Yahshua Mashiach lo echamos fuera porque son almas que el pierde Aleluya Aleluya y declaramos que las almas son de Yahshua bendito es el exaltado es el barucata abonai